¡Cuidado, Patrick! ¡No me llames así! ¡Ese no es mi nombre! ¡Vosotros dos! ¡Ya basta! ¡Qué manera de arruinar una noche perfecta! El concierto ha sido precioso, cariño. ¡Qué mal! Nos hemos perdido el partido de cricket por esto. El deporte viene y va, hijo. Pero el conocimiento, la creatividad, la inteligencia... Esas cosas te acompañarán siempre. Sí, Buckley. ¡Lame culos! ¿Una competición de atletismo? Evolutivamente casi podría compararse con dos simios que compiten por ver quién se mete la piedra más grande por el culo. Y era mi actividad favorita. ¡Mmm! ¡Ok, up, up! Sabes cuál es la inteligencia de los Marcos, ¿Listo para el partido, papá? Vamos, es mi cumpleaños, al menos finge que te hace ilusión, papá Escucha, hijo, no puedo llevarte al críquet, lo siento ¿Qué? ¿Por qué? Venga, díselo Yo... bueno, yo... Tu padre ha decidido dejarnos por alguien a quien quiere de verdad Ya está bien, acordamos pasar un último día en familia y ya estás montando un numerito Yo no he montado un numerito, Kevin, has sido tú Qué raro, al oír estas voces siento una conexión con los humanos Pero no con mi padre, él tenía pinta de ser un capullo Venga, otra ronda Arthur, Natalie, ¿por qué brindamos ahora? Venga ya, como si no fueras a brindar por ti otra vez Buena idea, por el nuevo miembro del equipo de Remo de la Uni Tu plan de dominación olímpica no ha hecho más que empezar Recordad, les hablaréis a vuestros hijos de la noche en que os emborrachasteis con un futuro medallista de oro Lo que tú digas, Buckley Pero no me llames así, ese no es mi nombre Remo Ya veo, bueno, no está tan mal como deporte Es casi una ciencia, requiere mucha física No, 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 no Venga, Bugs, esfuérzate Estás remando Támesis abajo, araña dos segundos de tu marca y... Bugs Bugs Joder, llamada a la enfermera, le está dando un ataque Ataque, una actividad eléctrica descontrolada en el cerebro Podría ser epilepsia Por suerte no estaba en el Támesis Ya ¡Viva! ¡Viva! Bien, ¿sandwich de cerdo y una pinta? ¿Y tarta de fresa con extra de fresa? ¡Aquí tienes! ¡Hola, belleza! Parece que me gustaba mucho esa comida. ¿De verdad oís eso cada vez que coméis algo? ¡Santo cielo! ¿Qué hacemos en Internet? Parece que lo único que hacemos es alimentar a la bestia del Big Data. ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Mírate! ¡Otra vez remando! Ya ves, tengo otro tratamiento la semana que viene. No sé cómo lo hace esa tontada, pero no me ha dado ningún ataque en casi un año. ¡Soy libre! Me alegro mucho por ti, Bax. Ni ese estúpido mote puede ponerme de mal humor. Desgástalo cuanto quieras. ¿Entonces conseguiremos sacar esto adelante? Estoy listo para el resto de mi vida, Arthur. Y quiero que formes parte de ella. Arthur, Arthur, debería recordar más cosas sobre él, pero no. Eso, eso, eso. ¿Pasarse? Sí. 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 Llámese así. ¡Es culpa suya! ¡Detenedla! No le hagan daño. ¿No suele comportarse así? ¡Fuera de mi cabeza! ¡Larga! Necesitamos una ambulancia ya. Bax. Bugs. Bugs. Supongo que se refiere a Skye Larsen. Parece la sospechosa habitual en lo que a trastear con cerebro se refiere. ¿Veremos a tener vida privada? ¿Qué es la privacidad en el mundo digital? ¿Y qué pasa cuando el capitalismo y la vigilancia van de la mano? ¡Ah! 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 Por lo que hemos podido comprobar, su hermano padece demencia precoz, la cual explicaría por qué reaccionó de manera violenta en la British Library. Debería permanecer aquí para que podamos controlar su evolución. Gracias, doctor. ¿Puede dejarnos a solas? Por supuesto. Escúchame bien. Haré todo lo que haga falta, pero no permitiré que mi hermano se pudra en un hospital. Demencia precoz. Pero en ese caso, ¿cuándo me hicieron el mapa neuronal? Control, hemos recibido la llamada. Cambio. ¡Eh, tú! ¿Qué pasa? A ver, no me subió. No querría tener todo lo que haga falta. No te has de hacer nada. ¿Qué hay que hacer de sorpresa? ¡Ah! Estoy discriminando. Incluiré eso, ¿verdad? No quieres ser la única... ¡Ah! ¿El streaming? Me encanta. No pienso volver a pisar un cine en mi vida. Cenudo atraco. Tuve que pedirle a mi vecino que viniera a enseñarme cómo hacer eso del streaming, con esas cosas. Pero es genial. Me encontré todos los cortes de Wallace y Drowing y estuve toda la tarde. Además, me lo pasé de puta madre. Hay cosas como Wallace y Drowing. Hoy en día las películas son dos largas horas de anuncios de juguetes... Me parece que no hemos venido a recordar viejos tiempos. Cierto. He estado pensando mucho en tu epilepsia. Qué detalle. Los médicos dejaron de pensar en ella hace años. He tenido que renunciar a tantas cosas. El remo, mis amigos, mi... Lo siento, Bradley. Vaya, pero si has usado mi nombre y todo. Eso es que estoy bien jodido. ¿Y si te digo que hay algo que podría funcionar? No sabía que eras humorista. En serio. Es una nueva tecnología. Está en fase de desarrollo, pero... ¿Has oído hablar del mapeado neuronal? No. Ven. Vamos al laboratorio. Te la enseñaré. Después de ti, Sky. Yo era el hermano de Sky Larson. Soy Bradley. Bradley Larson. Bradley Larson. He encontrado una habitación pagada por adelantado hasta el 4 de abril de 2040 a nombre de Bradley Larson. Pagada por S. Larson. ¡Bugly, sigues vivo! ¿Dónde está la habitación? Hotels en Pancras. ¿Y si ves? No. Has llegado a tu destino Bueno, a mi destino Verás, vivo Es decir, Bradley vive aquí Mira, tú entra cuando quieras No puedo creerlo Tengo que grabarlo Venga Hola, me gustaría visitar a Bradley Larson Oh, ¿es usted una amiga suya? Oh, sí Nos conocíamos bastante bien en otra vida Ya veo Bueno, esta visita es todo un detalle Pero no esperé mucha conversación El señor Larson no ha sido capaz de pronunciar palabra Desde hace más de un año Hace tiempo que su demencia llegó a la fase 7 Pero adelante Les daré algo de privacidad El equipo de Remo del Reino Unido Demostró buena forma en las clasificatorias olímpicas de Nueva Zelanda El 8 masculino rompió récords Y derrotó a alemanes y holandeses Que quedaron segundo y tercero El 8 femenino sostuvo... Lo siento mucho, Bax No era exactamente lo que esperabas Tengo que hablar con él Envíame a la tele Ambas tripulaciones lucharán por el oro Mira Tú no me conoces Pero yo a ti sí He investigado mucho Y creo que te conozco Eras remero Amaste y fuiste amado Las fresas te gustaban Confiabas en tu hermana Y te hizo daño Y lo siento No lo merecías Nada de lo que Sky te hizo Afecta a quien eres Viviste una vida imposible para mí Eres buena persona Y yo No soy tú Ha sido una conversación esclarecedora Gracias Bradley Me alegro de conocerte Adiós Bradley ¿Deberíamos llamarte Bradley a partir de ahora? No No, yo soy Bradley Ahora estoy seguro Bradley y yo solo Tenemos un antepasado común Bueno Os lo agradezco mucho Y si alguna vez le contáis a alguien Que he dicho eso Maquinaré vuestras muertes fría y metódicamente El placer es nuestro ¿Tú ya estás? ¿No? ¡El hombre funciona un pedazo de...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!